Ah, re tonto, es re tonto, re tonto. Vamos a hacer un postre para las navidades, para los años nuevos, para un cumpleaños, para cuando quieras. Vamos a hacer un charlot royal, creo que se llama, o algo así, una pum, donde va el englú adentro. ¿No? Bien. Esto lleva originalmente un piononito, que lo podes hacer, sí, claro que sí, sí, azúcar, huevina, harina, brr, puh, horno, si no vas, te la soluciono al toque. Y lleva una mermelada de frambuesa, que hoy vamos a hacer, frutilla. ¿Por qué? Primero, porque la frambuesa está muy cara, segundo, porque había que ir a buscarla, tercero, porque mi hermana tenía en la heladera mermelada de frutilla que había hecho casera, gratis, ¿verdad? Vamos a poner en este cosito que acabamos de comprar, en este piononito, y vamos a esparcir así. Y me voy a quedar esparciendo un segundito. Una vez que lo tenés así, lo vamos a poner en el freezer. Nada, media hora mientras que preparamos y acomodamos acá, para que después se pueda cortar más fácil porque lo vamos a acomodar así, ¿ok? Ok. Nos vemos. ¿Qué estamos haciendo? Estoy haciendo control de temperatura de la leche con mi termómetro. Vamos a seguir con la otra parte mientras que aquello está en la heladera. vamos a poner, sí, en el freezer, vamos acá, acá tengo calentando un poco de leche, ahí, y acá vamos a poner azúcar y huevos, yemas solamente, así, las vamos a mezclar porque vamos a preparar una crema bávara o bávaruá, ¿sí? ¡Ey, Miguel! Siempre tiras afuera, Miguel! Este va a salir menos dulce porque Miguel tiró. Bueno, no, ya está. Listo. ¡Ay, qué rico que es esto con Oporto! ¿Verdad? Pero los huevos de ahora ya no hay confianza. Antes, cuando ibas a la quinta, agarraba los huevos. Bien. Una vez que tenés esto mezclado, vamos a esperar a que caliente la leche y se lo agregamos acá. Ves que la leche ya no hirvió ni nada, ¿eh? Pero la vamos a ir tirando aquí y mezclando para que no se cocinen los huevinos, ¿sí? Como una crema inglesa, ¿verdad? Una vez que la mezclas, ¿qué vas a hacer? ¡La vas a volver allá! Vas a bajar acá la temperatura. Vamos a traer nuevamente aquí. Y nos vamos otra vez acá. Sí, voy y vengo. Bueno, y ahora acá lo vas a mezclar un poco. Serán tres minutos, ponele. Vamos a dejar este batidor y le vamos a dar con la de madera en forma de ochos. O de nueve es que lo haces así y un palito, nueve y un palito, ¿sí? Bien. Para mí era infinito, pero bueno. Sí, es un ocho. Sí, es un ocho. Lo vas a ir moviendo estos tres minutitos, ¿sí? Hasta que vos veas que te quede así la cuchara acá napada o todavía le falta esto, ¿sí? Bien. Es un cachitito. Ya, ya estoy. Va. Okidoki. ¿Ves? Apenas toma un poquito de... Me levantes tanto. Bueno. A esto hay que hacer así ahora, mirá. ¿Es que se pegue en la cuchara? Claro que se haga así. Ah, perfecto. Viste que hoy caía como más. Igual ahora hay que colarlo un poquito. Gelatina previamente hidratada. Sí. Cinco partes de agua o leche o en lo que la hidrates por cada parte de gelatina. Y se la vas a agregar así acá, ya que está caliente. Y vas a aprovechar para que la vaya disolviendo con tranquilidad. Y le dices, disuélvete, disuélvete gelatina. Y ella dice, me ahogo, me ahogo. ¿Ves que está caliente? Me ahogo Miguel, me ahogo. Ok. Listo. Y le falta esto. Si tuviese una chaucha de vainilla, pero la única chaucha que hay acá es cuando crezcan las de la quinta. Así que, no. Ningún chaucha. ¿Verdad? No. Muy cara la chaucha. Y se ha comido o no. Vamos a poner vainillín. Sí. Vainillín. Allí. Nada. Cuchara, cucharadita, cuchareta. Depende si te gusta más o menos. Vamos a poner así. Bien. Ah, qué rico aroma. Vamos a dejar allá. ¿Esto? Ajá. Ahora hay que dejarlo. Ya se disolvió toda la gelatina. Pareciera que sí. La vamos a pasar por un tamiz, si querés. Si la haces para vos, la pasás por un coladorcito porque siempre vas a tener algún pedacito de yema que se cocino más que otro. Pero bueno. Y lo vas a dejar unos 15 minutos. Ponele a que tome temperatura ambiente. Bien. Hola. Bueno, este lo pasamos por el tamiz, por el colador, por el... Acá tengo un poquito de crema apenas montadita así, sin azúcar, sin nada, solo crema. Ajá. Ajá. Y el piononómetro. Y el piononómetro. Chuu, chuu. Chuu. Vamos a hacer unas rebanadillas. ¡Vamos! Y ahora viene el arremado. Sí. Esto lo vas a hacer así. Esta cuchara ya cumplió su función. Es el lavado previo. Viste que siempre te dicen, cuando va a poner las cosas en el lavavajillas siempre enjuagueras primero. Claro. Esto es lo mismo, yo soy el pre lavavavajillas. Bueno. Vamos a juntar esta crema y la vamos a ir poniendo aquí. con esta señorita. Y... con esta señorita. ¿Cómo se llama? Ah, 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 ah. Esto. A ver. push here, no me quedé sin coso, como se llama? sin film, entonces estoy usando una bolsita de polietileno o como se llame sonido de polietileno o como se llame y acá le vas a poner estos así no tenés que tapar todo este lado, no es necesario hacer mucha magia o si te van a hundir, sabes? rapidito, rapidito a la ladera a la ladera, lo vas a llevar 3 horas por lo menos al cubro ok? después veremos, después veremos como queda muy bien, y lo tapas bien con eso? si, lo tapas, muy bien, y después vemos si sale si, como me va a salir, chau alright, it's time, vamos a ver que me doy los brackets porque fui a lo de Sylvie mientras que se todo se enfriaba y se sale re fácil, mira, se lo levanta el mismo Lai Long Lai Long Lai Long esperemos que adentro tenga la suficiente cuargulación ¿verdad? corta el horribillo si, vas a sacar una, a portion parece que si a portion, a portion time es a portion time igual yo no puedo comer porque recién vengo de la odontóloga le podes hacer crema, ¿verdad? así es el postre, después vos lo adornas a tu gusto por favor piquitos de crema y déjalo salir por favor que lo dejen salir acá rastreé un pedacito de acá dentro ¿ves? no pares la hora rastreé un pedacito de este no pasa nada no pasa nada, Wanda bello oh Dios faltaba más debé encajar el diente bueno, acá la crema que es blandita acordate de suscribirte si querés sentir el aroma a esta bavarua y probarla, suscríbete te regalo uno te lo mando a domicil a mentir es re mentir tengo gusto de dentista chicos está buenísimo igual pero tengo gusto de dentista nada, suscríbanse listo compren un cafecito que ayuda en el canal de esa manera o pídanme el numerito de Paypal y me depositan en Paypal ¿listo? chau háganlo y vamos a seguir tirando cosas para las fiestas así hacen posterecitos potecitos sí, super chau 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 Gracias.